En primer lugar, decirles que el día de ayer, en una entrevista en un medio de comunicación, el candidato a la Presidencia de la República por parte del Gobierno hizo la siguiente declaración que me permito transmitirles nuevamente a ustedes. Por favor. Daniel, imagínese usted, durante un año y medio no se ha recibido un solo centavo por concepto de ingresos petroleros. Eso hubiera ocasionado la debacle en otras oportunidades. Tuvimos que pagar a la OCI, tuvimos que pagar a Chevron, hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él y hay que mantener la situación de la dolarización, mientras nosotros no desarrollemos nuestras puertas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. Lo único que demuestra lo que se acaba de escuchar es que no existe la convicción por parte del candidato del Gobierno para defender el régimen cambiario. Si uno está convencido de algo, tiene que defenderlo. No puede incluir conceptos como para decir hasta que estemos preparados para tener moneda nacional. Eso está fuera de la discusión en el programa económico de Cintia Viteri y Mauricio Pozo. Nosotros no solamente que vamos a fortalecer la dolarización, sino que lo vamos a hacer a través de un programa económico creíble y que genere empleo, que es el principal objetivo del programa. Solamente quiero añadir unos pocos temas adicionales. Uno, lo anotado de la falta de convicción. Y lo segundo, que si habría moneda nacional con el desorden fiscal que ha tenido el Gobierno a lo largo de estos 10 años, este momento estaríamos en una ruta muy cercana a la de Venezuela. Solo eso ha faltado. Han tenido control de poderes, han tenido ausencia de un Congreso independiente, de instituciones de control independiente, han controlado todo. Lo único que les ha faltado es la máquina de impresión de billetes. Con el desequilibrio fiscal y con el desorden de las finanzas públicas y con la posibilidad de tener una máquina de impresión de billetes, en este momento el Ecuador tendría una inflación de cuatro dígitos y estaría disputando el país más inestable de la región, como lo está Venezuela, con los otros problemas que hemos tenido. Daniel, imagínese usted, durante un año y medio no se ha recibido un solo centavo por concepto de ingresos petroleros. Eso hubiera ocasionado la debacle en otras oportunidades. Tuvimos que pagar a la OCI, tuvimos que pagar a Chevron. Hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él y hay que mantener la situación de la dolarización, mientras nosotros no desarrollemos nuestras puertas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. ¿Cuánto creció la economía entre el periodo 90 y 99 en promedio anual? 2.3%. Eso creció la economía antes de la dolarización, 2.3%. Pasemos. ¿Cuánto creció la economía en promedio después de que tenemos el dólar? 3.7%. Creció mucho más rápido la economía en este periodo. Aclarando que creció más aceleradamente en la primera parte, del 2000 al 2006, creció en promedio anual 4.3% y creció menos entre el 2007 y 2015, que fue del 3.4%, a pesar de tener más plata el gobierno y el país en este periodo. Pero aquí queda demostrado que la pobreza cayó más con dolarización, queda demostrado que el crecimiento económico fue más con dolarización y por lo tanto los impactos en el empleo también.